hola hola bienvenidos a creaciones maricha hoy les traigo dos increíbles ideas con frascos de vidrio empecemos con la primera de ellas para esto vamos a estar usando estos dos frascos de vidrio es el que voy a usar en la base es un poco panzón citos y como lo ven y el de arriba es de otro modelo y que creen que vamos a hacer un hermoso muñeco de nieve transparente que a la vez nos servirá como una lámpara de noche para decorar en esta navidad en el primer frasco que sería la pan la pancita de papá de perdón de el muñeco de nieve vamos a decorar con estos ornamentos que los tengo aquí listos como esta piñita que lo hice de foamy marrón y también un santa que lo hice con foamy moldeable y este pinito que también lo hice de goma eva escarchado verde entonces lo vamos a empezar a pegar con silicona caliente en el interior así de esta manera colocándolo en el lugar que nosotros más nos guste yo estoy ubicando el santa al lado del pinito y en la parte de atrás voy a colocar esta piñita que como les comenté lo hice de foamy en color marrón y lo he nevado con pintura blanca y también con escarcha voy a colocar en el fondo del frasco está este pegamento transparente porque voy a nevarlo con esta nieve falsa que la tengo mezclada con escarcha color blanca plateada y también con unas pequeñas pequeñas estrellas y esto le va a dar un realce muy bonito a nuestra decoración ya que lo tenemos listo lo dejamos a un lado traemos el otro frasco destapamos y en la parte de la tapa vamos a limpiar bien y vamos a probar nuevamente cómo es que queda y en la tapa tengo aquí este pedazo de cartón de cereal que lo he forrado con foamy blanco escarchado y lo voy a pegar aquí en esta parte para darle altura y los ornamentos o las decoraciones que le demos puedan verse mejor tengo aquí este pinito que lo hice en el canal navidades pasadas y que lo hice de tubitos de cartón es un mini mini pinito y también le vamos a poner este animalito que es como una especie de un venado para darle decoración a la parte superior de nuestro muñeco de nieve y así lo vamos a estar ubicando pegando con silicona caliente luego vamos a traer una mini mini pinita que también la tengo nevada y que también la hice de foamy marrón y que también la tengo nevada le ponemos silicona pegamos en la parte de atrás y este frutito rojo en la parte de adelante y esto será toda la decoración que lleve la parte de arriba de nuestro muñeco de nieve ahora traemos el pegamento transparente le voy a aplicar una buena cantidad en el mismo frasco y también en la tapa del frasco y en las decoraciones ahora traemos nuestra nieve falsa mezclada con escarcha le polvoreamos tanto en la tapa como en el interior del frasco y lo movemos de esta manera y esto le va a dar un toque super especial a esta parte de nuestro muñequito de nieve ahora retiramos el exceso en ambas piezas y enroscamos de una forma que se vea las decoraciones y empezamos a armar nuestro muñequito de nieve lo ubicamos de esta manera ahora con un pedazo de paño lencia en color rojo que más o menos mide 4 centímetros lo doblo a la mitad y le empiezo a hacer un nudo colocándole en medio de los dos frascos nuestra bufanda una vez que ya he anudado bien y he acomodado bien le voy a poner dos puntitos de silicona caliente para que esto no se me desarme entonces ahora vamos a ir a cortar el excedente de nuestra bufanda y le vamos a empezar a hacer estos cortesitos característicos de toda bufanda que son los flecos o flequillos y así esta bufanda va a tener más realismo y se va a ver super bonita ya que la tenemos así ahora para avanzar ya he hecho el gorrito también lo he hecho con foamy o el sombrero perdón con foamy negro escarchado y lo he hecho así de esta manera a la medida de la botella o del frasco esto es un sombrerito fácil que ya lo hemos hecho en manualidades anteriores que hemos hecho también un muñeco de nieve y miren que bonito queda y esto es como queda nuestro muñeco de nieve transparente hecho con dos frascos de vidrio luego lo van a ver con luces porque le agregué luces LED a cada frasquito y se ve espectacular a mí de verdad me ha gustado muchísimo quedé encantada con el resultado miren la maravillosa manualidad que hemos hecho con dos frascos de vidrio de verdad que le da trabajar con frascos así transparentes le da un realce muy bonito a nuestra maravilla y miren como se ve con la luz apagada super super bonito a mí de verdad me ha gustado muchísimo espero que a ustedes les guste tanto como a mí y no se olviden de dejarme un super like y así me estarán ayudando mucho para seguir creciendo en esta familia de creaciones Maritza vamos ahora con la idea número 2 y también vamos a estar trabajando con un frasco de vidrio y vamos a empezar a forrar en la parte de la base así como se aprecia ya he hecho un pequeño espiral y agrego un puntito de silicona en el frasco y vamos a empezar a forrarlo de esta manera y en cada vuelta vamos a empezar obviamente a aplicar silicona lo puedes hacer con silicona caliente o con silicona líquida pero para avanzar yo lo estoy haciendo con silicona caliente pero acá les muestro también que lo pueden hacer perfectamente con silicona líquida eso depende de lo que tengas a mano y así vamos a avanzar y miren así esto es como he avanzado y vamos a subir un poquito más más o menos hasta el cuarto del frasco porque solamente hasta ahí voy a forrar con el hilo de yute este hilo de yute es un poco color crema y un poquito grueso es un poco diferente a los tradicionales le corto en diagonal y lo pego la punta con silicona caliente luego con mi encendedor paso a quemar las pelucías que siempre le quedan a este material ahora traigo una cinta de bichí en rojo y blanco y lo pegamos en el borde así de esta manera con silicona caliente y voy a traer estas dos ramitas de pino y le voy a pegar aquí para seguir decorando esto es un lindo portabelas que vamos a hacer se presta perfectamente para poner una vela normal una vela de verdad no una vela artificial lo puedes usar también con vela artificial pero también con una vela natural luego cambié la decoración así como la están viendo y puse una piñita roja y debajo los berries y aquí tengo la vela que esta vela la puedes encender y no pasa nada porque se trata de un frasco de vidrio pero si no tienes una vela natural puedes usar una vela artificial eso también sirve como una pequeña lamparita es un portabelas muy bonito que puede decorar muy bonito cualquier espacio de tu casa en esta navidad y es una manualidad muy fácil y rápida de hacer y así estamos reciclando estos lindos frascos que muchas veces van a dar a parar a la basura espero que estas dos ideas te hayan gustado tanto como a mí yo quedé encantada con las dos ideas espero que me regales un super like que te suscribas al canal si aún no lo han hecho y no te olvides de darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video conmigo será hasta la próxima que tengas un bonito día cuídate mucho adiós